El viejo río que va cruzando el atardecer como un gran camano tal lleva a la balsa su loco va y ve Junto a la cosecha cosechero yo seré entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón ¡Viva un cariño! 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 Con la cosecha cosechero yo me iré entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierna del chaco que brachera y montlarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapuca Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata, blanda, bojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata, blanda, bojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo